¿Qué tal señores? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca obviamente vídeo sobre ropita, pero aún así antes de ir a la tienda, la mejor tienda diría de Nevada, por lo que he leído, Nevada es como el condado donde estamos ahora mismo, el condado de Las Vegas. Vamos a entrar antes al área 15, que no es 51, área 15, es como que todo desde un principio, incluso el nombre, es un juego de palabras o literalmente Blue Mind, o sea, te va a reventar la cabeza. Lo veréis todo en el canal de Nile, en el secundario, pero igualmente os voy a enseñar un poquito, así que vamos para adentro porque no tiene ningún sentido. Patatas fritas, los huevos, estos son cojines. Esto por ejemplo, que pone ramen notes en vez de noodles, es realmente una libreta, tío. Esto igual, que se supone que son como pintaguñas, pero realmente son subrayadores para estudios y tal. Una botella de agua, es una botella de agua, pero pone works in seconds, feeling power, easy to drink. Todo super glitcheado, tío, todo rollo Windows 98, es impresionante, tío, me encanta, me pasaría aquí horas, eh. Igual, parece KH7, pero realmente no es eso, simplemente son como un peluche que hace sonido. Y la movida no es solo esto, es que estamos en la parte de frutería, floristería, tal. Entras por aquí, dices, bueno, me compro una rosilla a mi novia y acabas literalmente en Narnia, es increíble, tío. Y esta es como la otra parte, que es como la parte de detrás del supermercado, que aquí te tiran muchísimo tiempo, es como la parte real del guapo, lo que viene la gente, que es como futurista puro. O sea, y hay peña roleando con este puño, va a un sitio ramo, es que esto es literalmente volverse loco. Como en las paredes hay movidas, tío, visuales. Parece que tiene una fiesta de tecno, tío. Hay huecos pequeños por los que tienes que entrar y sales en, bueno, no lo sé, ¿qué es esto, tío? Una sala que da un mal rollo, lleno de cuadros, literalmente yo esta noche, tío, llevo cinco días de viaje y no puedo más, todo reventado en la cama. Mola mucho, pero es como sin sentido, esto no tiene ningún tipo de sentido, son como pinturas, pero nada tiene sentido, o sea, no te dicen nada, pero es lo que mola, es como, tómatelo como tú quieras, ¿sabes? Volvamos a la parte de fuera, que esto es como la carnicería. Y fíjate, tío, o sea, no tiene ningún sentido, son todos esculturas. Panceta con la esto de pangea, basura de gelatina de carne, pinturas aquí como la Mona Lisa, tío, es increíble, es increíble. Ok, estamos en el barrio chino de Las Vegas, tampoco llega a ser un barrio chino como tal, simplemente son como estructura, modo chino y hay simplemente locales, no hay nada más. Y en esta está la primera tienda de Future, que es básicamente Future, o sea, el futuro, tío. Que es la primera tienda que existe, hay una aquí, que está en la original, hay otra también en Las Vegas Centro, que está dentro de un hotel, ya sabéis que como ya os dije en el anterior vídeo, dentro de los hoteles hay mil cosas. Y la última nueva, la última que existe de esta marca, está en Calabasas, en Los Ángeles, es la última que han puesto y parece que es súper top, lo que pasa es que está tomando por culo de aquí. Lo guay es que vamos a la original, a la primera, la que se hizo hace 10 años, así que vamos a ver qué tal está la movie. Se supone que tiene de todo, vamos para allá. Es aquí, esta es la tienda de zapatillas que vamos a ir a ver. Nada más entrar a la izquierda tenemos la parte más famosa de la tienda, esto se ha visto mucho en internet, esta salita que en cámara queda mucho más bonita porque hay como luces. Y como veis tenemos todos los tipos de modelos, no nos vamos a enrollar tampoco, no quiero enseñar todas las zapatillas, veré las que me molen y ya está, pero vamos, tenéis de todo. Estas las estuve viendo en Londres, en Double Street Market, y estuve a punto de comprármela, lo que pasa es que cuando me he comprado zapatillas rollo más running nunca me las he puesto y las acabo vendiendo, así que no quise crear el fallo. La zapa de Nahuel. Zapatillas perfectas para Nahuel vivo. Me encanta, tío. Como siempre, Jorda, Dunk, o sea, ya... Ya ves esta silueta y ya me canso. Qué susto. Hostia, su puta madre, tío. Dunk, por aquí, panda, alta, o sea, tenemos como siempre de todo. Esta la tenían en Nigra Mercato también, que estuve viéndola y me molaba mucho. O sea, una zapatilla que me pondría mucho, pero me mola la silueta como tal. Por aquí relojes, G-Shock, la hostia, tío. Guapísimo, el reloj del puto Messi, tío, ya lo que me faltaba. Esta es la marca de la tienda, como veis, tiene gorritos, tiene camisetas también, ahora las veremos. Aquí entramos en la parte más de diseñador, como veis, todas estas piezas, no quiero tampoco tocar muchísimo, pero bueno. Como veis, aquí piezas muy buenas, muy tochas, sobre todo por ahora todo esto aquí Benchy, si no me equivoco. Marca favorita de Caribe. Casablanca, ¿eh? Casablanca, no es tan cara, ¿no? No, las camisetas de Casablanca no. Después los suéteres y todo esto ya suben de precio muchísimo. Bolsa, esta bolsa es preciosa, tío, es increíble. No sé hasta qué punto Casablanca aquí se lleva, en Estados Unidos. Sé que Casablanca tiró mucho en Europa, pero aquí literalmente no tengo ni idea. Por aquí tenemos Billionaires Boys Club, una marca que también pasó en su momento. Lo que pasa que, digo, aquí en Estados Unidos no sé qué se está llevando, qué no se está llevando. Billionaires en Europa ya pasó su momento, ahora no lo sé. Esta zapatilla ahora mismo está en los dos, tío. Las mijaras ya surgieron, tío, zapatillón. Lo que pasa es que no están las normales, ¿eh? Son todas como los modelos más... Con chun y muy guillón. Joder, no me borréis, bro, que se me explotan los labios. Tío, tengo los labios quemados del sur que hace y me sangran, tío, si me río. Esta hoodie me encanta, tío, de Awake. Estas yangles, esta marca también la tienen mucho en Polemoshop. En este portado, como veíamos, zapatillas más de diseñador. Ahí tenemos la mijara y a su giro, zapa que tengo en casa, la negra básica normal, pero no está. Eso también la veréis muchísimo, muchísimo últimamente por redes sociales, sobre todo Instagram. Están muy de moda, es una zapatilla para mí demasiado arriesgada. Muy tocha para mi gusto, pero sí es verdad que con un vaquero ancho queda muy bonita y muy guapa. Por aquí, algo que también le gusta a muchísima gente, Essentials, Fear of God. Fear of God sigue sacando piezas como tal fuera de Essentials, tío, porque solo veo Essentials. Yo no sé si seguirán sacando Fear of God como tal, creo que no. Lo mismo se han basado solo en Essentials y ya esto, tío. Es verdad que tiene básicos guapos, tiene básicos molones, sudaderas, cunes, pantalones, joggers, también molan. Pero no es una marca que es la que me gastaría la pasta, ¿sabes? Me compro un chándal de ASOS, tío, y estoy igual, ¿sabes? Estos perfumes los vi en Double State Market, en Londres, y hay unos cuantos y me gustaron bastante. Es el olor de cada uno. Ah, es el olor de cada uno. Sí, es verdad. Huele bien, tío. ¿Qué es eso? A fe. Para refrescar el olor. No es coña entre esto y esto. ¿Cómo se ha hecho esto, tío? Yo estudié perfumería. Ah, coño, es verdad. Bueno, mucho de la tienda que realmente está como en un barrio en medio de la nada de Las Vegas, está como en un barrio chino que tampoco llega a ser chino del todo, se ve bastante cutre y de repente entras, tío, y el diseño de la tienda, cómo está decorado, cómo está organizado, es espectacular. Esto, si estuviese en Madrid, reventaría, tío, reventaría. Pero el coste de esta tienda es muy alto y todo lo que tiene es tochísimo. O para hacerlo allí, no sé si se han de arreglar. Al final estamos en Estados Unidos, aquí la gente tiene mucho más pasta, en general, y la gente compra más, en general. Como veis, no solo ropa. Tenéis tabla, la de Mastermind, que es increíble. Tenéis este bolso que es precioso. O sea, tiene muchas cosas, tío. Cosas que esto me encantaría tenerlo en casa, tío. Esto me encantaría tenerlo en casa, tranquilamente. Pues esto, bueno, me fliparía. Por aquí aparte los dos white, cinturones, calzoncillos, gorros, sombreros. Por aquí toca palmeños. Dos marcas que, bueno, ya tenéis un poquito pasadas. También tenéis Birkenstock, zapatillas que en España hay que hemos estado muy de moda. Estas son las Boston, si no me equivoco. Esta la tiene todo obiosa ahora mismo. Y como os decía antes, hemos llegado al apartado donde tienen su propia marca. Ya lo vi online, que tenía buena pinta. Efectivamente, en persona, yo la calidad y todo está de puta madre. La marca sí a mí igual que la tienda, obviamente. Pero bueno, su adera es muy bonona, tío, básica. La calidad está muy bien, por si queréis checarlo online. No sé si enviarán a España, pero bueno. El color es muy bonito, como tenéis, verdecitos de estos. Cuello redondo, que es el que me gusta. Aquí, como veis, el toque, por ejemplo, del cosido reversible. Y bueno, ya hemos salido y como veis, tío, o sea, lo que os digo dentro es que... Fotospa, fotospa. I repaid Whistler, el puto Subway, tío. Y lo veis aquí con el Future. Y literalmente parece una tienda de venta de droga. Y al lado Pokémon, el canero. Al lado Pokémon, tío, es alucinante. Y está guapísima, tío, está guapísima. Mola porque se ha mantenido en el local. Supongo que será el local más barato dentro de Las Vegas. Porque está como a las fueras y todo eso. Y lo han mantenido aquí. Por dentro lo han dejado guapísimo. Tienen de todo. Nos vamos a comer al restaurante de Gordon Ramsay. Lo podréis ver en el canal de Neil. Sí, pero ya está el relleno, tío. No, 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 no se cierra. Creo que queda... Bueno, al final de año es mi cumpleaños. Sí, empiezo a hablar de lo que sea. Señor, el 31 a fin de año. Queda poco, ¿eh? Quedan dos meses para el Navidad. Lo he visto en un tuit. Es increíble. Adiós. Gracias por los 100.000 suscriptores. La cara, ¿sabes? Pero rellenando a muerte, tío. Oye, eso ya somos 101.000 creo, además. Cállate ya, tío.